parte 2 probando la lavadora de esponjitas y brochas en la parte 1 nada puso las esponjitas a lavar ahí están con el shampoo y el agua y ahora voy a sacar el agua por esta manguerita al baño así que acompáñenme ahí están dando así que primero la voy a parar la voy a frenar ahora voy a desagotar el lavarropas miren como cae el agua ahí está listo acá agregue agua limpia para enjuagar las esponjitas ahí está desagotando espero que termine de desagotar bueno así quedan las esponjitas quedaron súper limpias díganme los comentarios si quieren que lave brochas 10 de 10 amé